...de seminario internacional que estaba organizado en el marco del Consejo de Defensa Suramericano y en lo que significa las recomendaciones del Secretario General de UNASUR que nos estuvo acompañando en el día de ayer y que tiene que ver sobre el debate que se está dando hacia el interior de nuestros países para analizar la preservación y la conservación de nuestros recursos naturales, desde la definición de nuestra política de defensa que es una política de defensa reactiva, que no tiene hipótesis de conflicto, que desarrollamos la política de defensa a partir del desarrollo de capacidades, que hacia el interior de UNASUR tenemos una mirada cooperativa y de aumento de confianza y hacia afuera una mirada disuasiva, obviamente que para que se empiecen a trabajar las agencias de defensa, antes de eso están las decisiones de política, las relaciones internacionales, decisiones económicas, políticas ambientales que sirven también para preservar nuestros recursos naturales. La vida institucional del CDS orientada a la articulación de un pensamiento geoestratégico netamente suramericano, ha generado un conjunto de principios y conceptos tales como la conducción y gobierno político de la defensa, materializado en la subordinación de las instancias castrenses a las respectivas conducciones ministeriales. Otro es la consolidación de Sudamérica como zona de paz, materializada, entre otras medidas, a través del establecimiento en el año 2010 de los procedimientos de aplicación de medidas de fomento de la confianza y seguridad en nuestra región. Podemos apreciar, de acuerdo a la información recibida, como nuestros países prácticamente han sido saqueados por el imperio. Durante muchos años el imperio prácticamente ha hecho lo que ha querido con los recursos naturales estratégicos de estos pueblos, de nuestros pueblos. Ellos aprovechan y nuestra gente disfruta de la miseria. Eso no puede seguir así y bueno, el día de hoy vamos a llegar a algunos acuerdos, algunos entendimientos, justamente para buscar las mejores políticas que nos permitan aprovechar estos recursos naturales estratégicos en beneficio de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Ya tenemos algunos elementos que nos señalan que lo primero que tenemos que hacer nosotros como hermanos sudamericanos es crear un instituto que nos permita identificar con precisión cuáles son los recursos estratégicos que tenemos nosotros para beneficio de nuestros pueblos. Las amenazas son diversas. Primero tenemos que hablar dentro de una lógica cooperativa entre todos los países de la región sudamericana y de una lógica de unión cooperativa para confrontar a actores que están fuera de la región y que no necesariamente tengan que ser exclusivamente estados. La visión que nosotros tenemos es que tenemos que complementar esfuerzos con el objetivo de establecer normativa, política pública, homologar legislación para que Sudamérica, que es una de las reservas más grandes de recursos naturales del mundo, pueda tener todos los elementos en todos estos componentes, normativos, políticos, de defensa y de seguridad para proteger de manera soberana sus recursos naturales.